es posiblemente una de las lecciones más importantes del curso así que mira desconecta el móvil si quieres y estate unos minutitos muy pendiente de lo que te voy a contar porque esto es importante cuando nosotros diseñamos una web sea la web que sea de la actividad que sea del sector que sea sea para una empresa para un freelance para un autónomo para lo que sea para una gran compañía nosotros fundamentalmente lo que hacemos es diseñar páginas diseñar las páginas es lo primero que hacemos es decir de todo lo que tenemos en wordpress la parte de añadir página nueva y ponernos a maquetar esa página ya sea la de inicio ya sea la de sobre mí es de lo primero que tenemos que hacer y lo que más tenemos que dominar esa parte no de diseñar páginas de saber poner botones textos imágenes incluso saber transmitir como digo yo en el curso de divi para que venda es decir en el curso de divi yo lo que hago es que preparo la web para que con es simplemente sustituyendo donde yo te pongo ya te da una idea de qué cuáles son los contenidos que realmente funcionan para que tu web genere ingresos por ejemplo escribe el beneficio en pocas palabras hay mucha gente que a lo mejor en la primera impresión en la portada de la web pone cosas que realmente no aportan valor no no dicen qué es lo que está buscando esa persona vale es decir es muy importante cómo trabajemos los contenidos no sólo como diseñemos no sólo la estética de cómo combinemos todos los colores todo eso además lo tengo en el curso de diseño para web bueno dentro de mis cursos verás que todas estas cosas las explico muy a fondo para que sepas todo esto sepas combinar colores sepas estructurar dar equilibrio a una página perfecto pues cómo vamos a diseñar las entradas que serían las entradas del blog o las páginas que serían las páginas de una web para poder tener estos efectos para poder tener todo esto pues mi recomendación mi recomendación es que las páginas las diseñes con el tema divi que tiene un maquetador visual que te voy a enseñar ahora imagínate que es esta página y dices oye pues venga voy a habilitar como tengo divi voy a habilitar el constructor visual que es este y ahora me voy a poner a trabajar en mi página maquetarla pues bueno con divi lo puedes hacer de una manera muy sencilla te pones simplemente encima del texto y ya puedes escribir le das a control z y se deshace o sea muchas cosas que son muy intuitivas que son muy fáciles aquí te aparece un más pues puedes añadir un nuevo módulo y divi tiene un montón de módulos tiene conmutador yo que sé la cantidad de cosas para texto para foto para blog temporizador cuenta atrás miles de módulos bueno miles no unos 40 módulos que tú puedes combinar puedes crear columnas puedes decir oye pues todo esto lo explico en el curso de divi vale pero esto es por bueno en lo que está en azul pues añado una nueva sección y dentro de las secciones pues puedo añadir distintas filas tenerlo en cuatro en cinco las que me dé la gana oye pues lo añado en tres filas y aquí en cada fila voy a meter una cosita lo que a mí me interese y luego lo duplico y luego tal puedo hacer maravillas luego le meto aquí una imagen aquí le meto otro modulito con con un botón o le meto lo que me dé la gana o busco aquí digo venga pues le voy a meter uno que es de imagen y no sé qué y aquí le meto una imagen y así voy maquetando y componiendo mi página aquí incluso lo guardo en la biblioteca bueno tiene mil cosas que son que son para disfrutar pero vamos disfrutar sentadito con tu con tu zumo de naranja con tu coca cola con lo que te dé la gana y maquetar tu web y demás y luego tiene pues eso mil diseños para importar que tú dices oye pues venga no quiero maquetar desde cero así como hemos visto de hecho en mi canal de youtube tengo un vídeo de cómo maquetar una web con divi en 20 minutos una gozada pero además puedo utilizar diseños oye pues es que mira yo tengo voy a hacer una página de educación porque lo voy a hacer para una guardería por ejemplo venga pues voy a utilizar este diseño y en vez del que tengo pues voy a utilizar este y así simplemente voy a sustituir contenidos bueno pues con divi tienes aquí una biblioteca con cantidad de diseños y además en cada uno de ellos tienes todas las páginas la de blog la de contacto la de curso la de tal desde decir oye pues tengo un restaurante venga pues pues voy a hacerme una página web de un restaurante pues venga pues me vengo aquí y digo venga pues me gusta esta o incluso yo que digo yo siempre a mis alumnos en el curso de divi tú puedes utilizar una página de educación para poner un restaurante porque en realidad como tú le vas a cambiar las fotos y le vas a cambiar los textos si te ha gustado este diseño que tiene unas cajitas aquí a los lados y demás pues nada tú aquí le metes fotos de tu restaurante y utilizas todo esto como estructura y montas tu restaurante con este diseño perfecto es decir tienes y van creando todas las semanas nuevos bueno una pasada pues yo lo que te recomiendo es que las páginas las diseñes con divi porque vas a poder hacer miles de cosas miles de cosas vas a poder tener yo que sé galería yo que sé cantidad de de cosas le voy a dar aquí a salir le vas a poder crear pues eso estos efectos de que sumen los numeritos miles de cosas animaciones todas estas cosas que lo vas a poder hacer con divi de una manera muy sencilla ahora bien las entradas que son las entradas hemos dicho que todo esto son páginas no pero que son las entradas si yo tengo un blog si no tengo un blog no tengo entradas si no vas a ponerlo de las entradas te olvidas pero si vas a tener un blog las entradas que son esta sería la página del blog página y si yo me meto en una de ellas esta sería la entrada vale este sería el artículo en sí el artículo que puedes tener fotos que puedes tener lo que quieras puedes tener texto y este cómo te aconsejo diseñar tus artículos si tienes un blog pues en ese caso mi consejo es que lo hicieses con gutenberg vale lo puedes hacer o bien con but gutenberg que es digamos el editor que tiene wordpress a partir de la versión 5 gutenberg que es pues gutenberg es que nosotros vamos a poder tener aquí algo parecido a divi parecido a divi pero está muy lejos es mucho más elemental vale siri es un ferrari gutenberg de momento es una bicicleta o una motillo vale es decir que tiene pues hombre no va a tener todas esas cosas no va a tener pues bueno de momento todo esto ya sabéis que con las versiones pues se va actualizando pero divi le saca bastantes años de ventaja es lo más potente que hay hoy en el mercado vale pero aquí bueno por lo menos vamos a tener opciones de decir oye ahora esto antes de la versión 5 de wordpress no existía y te voy a enseñar también cómo era la versión anterior de wordpress es decir ahora es gutenberg que tenemos todo esto de bloques y demás pero antes de la versión 5 de hecho con divi es muy fácil pasar a la versión anterior es decir deshabilitar gutenberg simplemente nos venimos aquí le decimos que activamos el editor clásico lo activamos y ahora cuando vamos a ver por dentro nuestra bueno aquí nuestro gutenberg nuestros bloques nuestras cositas ahora decimos venga pues voy a actualizar porque quiero que me enseñe esa versión lo que había antes en wordpress antes de wordpress 5 pues era esto tú simplemente ibas escribiendo tenías aquí pues bueno tu información y vas escribiendo y podías aquí subir fotos y tal pero esto escribías como si fuese un documento de word una hoja de word normal de microsoft word o lo que sea vale muy sencillito y sin bloques ni nada bueno pues con divi puedes pasar digamos a la versión anterior aquí o decir no oye pues no me pongas el anterior porque si quiero gutenberg quiero aprender gutenberg quiero adaptarme un poco a los nuevos tiempos pues nada pues aquí en el momento que tenemos gutenberg pues lo ideal es que los post no los maquetes con divi ni con ningún maquetador visual digamos que no esté en el núcleo de wordpress porque porque si algún día cambias de tema y te vas a otro tema y dices oye pues ya dentro de cinco años pues no voy a utilizar divi voy a utilizar otro pues digamos que todo lo que has hecho con gutenberg en tus post se mantiene entonces si tienes 200 post o mil post porque tienes un blog donde has escrito mucho pues no vas a tener que hacer nada todo está en el núcleo de wordpress y no vas a tener que hacer nada si lo hubieses maquetado con divi que pasaría pues no pasaría nada tampoco porque en el nuevo tema que utilice dices oye pues me voy a un nuevo tema que se llama pepito pérez vale y en el nuevo tema instalo el plugin de divi y seguirías conservando todo pero bueno yo ahí lo dejo pero por para que sepas qué distintas formas tienes las páginas siempre con divi mi recomendación y las entradas pues con boot con gutenberg sería una buena manera de hacerlo vale ya ya veremos con más detalle qué cosas incluye cómo trabajar con gutenberg y todo esto para que lo veas si quieres aprender divi tienes el curso de divi y si no te voy a explicar dentro de este curso te voy a explicar un poquito gutenberg por encima para que lo domines que vas a ver que es muy facilito no vas a necesitar demasiado para poder dominarlo y luego por último te contaré también en próximos vídeos toda la parte que tenemos aquí en las entradas todo esto que tenemos por aquí como verás estado y visibilidad todas estas cositas para que sepas un poco también aparte del diseño aparte de maquetar que sepas qué cosas tienes aquí para qué sirven qué utilidades tienen y todo esto así que nada nos vemos en próximos vídeos un fuerte abrazo chao